Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo bendición de bebé en Death Stranding. Para conseguir el trofeo tendremos que recibir un me gusta de bebé. Primero tendremos que avanzar en la historia hasta desbloquear la sala privada de Sam en Capitón Noct City. Una vez desbloqueada debemos ir a ella en cualquier momento de la historia, examinar el espejo del baño, realizar algún gesto moviendo el joystick derecho y hacernos una foto pulsando cuadrado. Buenos días, Sam. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!